El miércoles de la semana que viene, o sea el día 24 de agosto, va a salir el mejor desafío de Brawl Stars y el más largo que ha habido nunca. En este desafío tendremos que ganar 18 veces para conseguir todas las recompensas. Este desafío irá como por rangos, ya que en cada mapa te darán un spray, por lo tanto acabaremos con 7 sprays, que es muchísimo para un solo desafío, por eso es tan largo. Y simplemente es ir subiendo de rango, en el primer mapa nos darán un spray de bronce, en el segundo uno de plata, en el tercero uno de oro, en el cuarto uno de diamante, en el quinto uno de mítico, en el sexto uno de legendario y en el último, que es ya haber completado todo el desafío, nos darán el de maestro. Que es como cuando Sonic está en el nivel máximo con todas las gemas, pues prácticamente lo mismo, es el más poderoso de todos. Yo el martes subiré tremendo vídeo diciendo los combos que van mejor para cada mapa y así lo podáis ganar, así que estar atentos.